Música Aquí estamos con el Galaxy S5 y la familia Gear En cuanto al Galaxy S5 veis que es un dispositivo en el que hemos innovado en los acabados Tenemos una parte trasera con unas sensaciones muy premium, un marco que lo hace mucho más compacto Ampliamos el tamaño de la pantalla hasta las 5,1 pulgadas Una de las mejoras que incluimos con el Galaxy S5 es la cámara En concreto dos funcionalidades que vamos a ver ahora en funcionamiento En concreto aquí veis que tenemos una única imagen con dos objetos, uno en primer plano y otro en segundo plano Accionamos la opción de autofoco selectivo y ahora lo que vamos a hacer es enfocar sobre el que está en primer plano Detecta que hay un objeto en primer plano Y ha tomado la fotografía Y nosotros en la fotografía vamos a ver en la galería Como se hace un enfoque sobre el primer plano y el segundo plano queda desenfocado La parte novedosa es que con esta fotografía ya tomada puedo jugar con estos dos planos Yo entro en la parte de edición y ahora puedo quedarme en lugar de enfocar sobre la parte del primer plano Me voy a quedar sobre la que hay en el segundo plano Otra de las bondades de nuestra cámara es el modo HDR Que nos va a permitir obtener fotografías propiamente iluminadas en entornos de luz a luz Con el modo HDR veis que ahora mismo se pueden apreciar un poco las siluetas Pero si activo el modo HDR veis como cambia la iluminación Lo bueno de esto es que lo podemos aplicar también en vídeo Lo aplicaríamos en foto y en vídeo en tiempo real El nuevo Galaxy S5 y la familia Gear todos son IP67 ¿Qué nos va a permitir esto? Tenerlos en el agua durante un periodo de 30 minutos a un metro de profundidad Y bueno, es también máxima protección frente al polvo Y además, bueno, incluimos una funcionalidad que es el detector de huella en el botón Home Nos va a permitir desbloquear el dispositivo Autentificarnos con la cuenta de Samsung O incluso autentificarnos en pagos con Paypal Y además, pues tenemos un servicio de salud que es lo que llamamos S-Health Ya lo teníamos en otros dispositivos Samsung Pero lo que hemos hecho con el Galaxy S5 es crear funcionalidades nuevas En la parte trasera, en donde tenemos el flash Tenemos también un pulsómetro que nos va a permitir medir nuestra frecuencia cardíaca Y todos estos datos van a estar explotados dentro de S-Health Acompañando el S5 y S-Health con los dispositivos Wearables Y nos crea un nuevo ecosistema para todo el tema de la salud, del wellness y de cuidarse Lo dream y desbloquear el virus